La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento, John F. Kennedy. Señor Presidente encargado de la Asamblea, señores y señoras asambleístas, público en general, compañeros de las aplicaciones, buenos días. Gracias. Es para mí un privilegio estar el día de hoy aquí delante de ustedes para exponer algunas observaciones y consideraciones que se deben hacer a la propuesta de ley que va a entrar a primer debate. Primeramente, dejar en claro que los conductores de aplicaciones hacemos un trabajo honesto día a día y lamentablemente somos perseguidos peor que delincuentes por las distintas autoridades de tránsito a nivel nacional, sobre todo en la ciudad de Quito con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Una de las observaciones más grandes que tenemos al presente proyecto es que se debe crear dos proyectos de ley, ya que no podemos mezclar el trabajo en plataformas con el trabajo de venta directa, ya que son dos actividades completamente distintas y que no pueden ser normadas en un código de trabajo que tiene más de 20 años de vigencia. Tomemos en cuenta que la economía colaborativa es una de las que más trabajos ha generado en los últimos tiempos a nivel mundial. Aparte de eso, tanto conductores y repartidores durante la pandemia hemos estado en la primera línea y a nosotros no nos han visto suplicando, gritando, desgarrándonos las vestiduras, pidiendo ayuda al Estado. Más de 400 compañeros murieron en la pandemia y que ha hecho por nosotros el Estado absolutamente nada. Día a día somos víctimas de persecuciones y esto debe terminar. Dentro del informe que presenta la Comisión, a la cual hemos participado en varias mesas de trabajo, debemos aclarar que la ley de tránsito en el artículo 62A habla de la legalización de las plataformas, pero debemos dejar claro que la misma ley establece que debe ser por los GATS y la Agencia Nacional de Tránsito. Y algo que no consideran es un dictamen constitucional, que es el dictamen 321-P21, el cual establece que este artículo tiene deficiencias que atentan contra la libertad de trabajo y la libertad de contratación. Por consiguiente, pedimos a las distintas instituciones, tanto Asamblea Nacional, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Telecomunicaciones, Agencia Nacional de Tránsito, Asociación de Municipales Ecuatorianas, para que formen una mesa de trabajo conjunta y puedan perfeccionar esta ley. Porque actualmente tenemos leyes que sufren de serios vacíos legales y de muchas interpretaciones que permiten una serie de actos de corrupción del cual vivimos día a día. Pedimos ante ustedes, señores asambleístas, que el presente proyecto de ley sea analizado artículo por artículo. Que en el caso de desconocer del tema, consulten a las personas que trabajamos en este medio, porque podremos darles de primera mano la información que ustedes pueden requerir. Porque si ponemos en una balanza, la balanza no puede inclinarse ni a un lado ni al otro, debe estar en un punto neutro, donde todos podamos ganar. La actividad de trabajo en plataformas ha generado más de 10 mil fuentes de trabajo y más de 5 mil fuentes indirectas de trabajo. Pero lamentablemente, como vuelvo y repito, somos perseguidos por las autoridades, por desconocimiento de la ley y por persecución de mafias que todos conocen y que posiblemente intervengan aquí en este pleno. Nosotros seguiremos dando la cara, brindando un servicio de calidad y de excelencia, que es lo que la ciudadanía día a día merece. Por favor, señores asambleístas, este proyecto de ley debe ser analizado minuciosamente y no aprobarse por conveniencia de una u otra bancada. Debemos enlazarnos todos, porque de esto depende el empleo de muchas familias. Yo estoy aquí como presidente de Azoconape, pero también como un conductor más de aplicaciones, porque a nosotros no nos van a encontrar sentados en un escritorio ganando dinero por estar haciendo las funciones. No, a nosotros nos encontrará a cualquier miembro del directorio o de la asociación brindando el servicio en cualquiera de las aplicaciones en algún momento que ustedes lo requieran. Y es por eso que nosotros tenemos los argumentos suficientes para conocer lo que la ciudadanía busca. Y este proyecto de ley que está presentado aquí tiene muchos vacíos que ustedes deberán solventarlos. Y cuenten con nosotros para cualquier consulta que tengan que hacerlas. Muchas gracias.